Así es compañeros, en este momento estamos en la movilización que transita por toda la 50 de Barranco Bermeja. El Comité de Paro y demás organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos ha arribado a Barranco Bermeja, las calles de Barranco Bermeja, en el marco del mes del paro nacional que se vive en Colombia. En este momento estamos con uno de los goceros que es David Revelo Crespo, que nos va a hablar acerca de cómo ha avanzado esta movilización en Barranco Bermeja. David cuéntenos cómo avanza esta movilización que ha sido masiva. Es una gran movilización del pueblo barranqueño, diciéndole que estuvimos en la 28, en la 28, fuimos al intercambiador Vial, allá le rendimos un homenaje a los artistas de Barranco Bermeja, con el gran mural, y vamos aquí con los campesinos, con el pueblo barranqueño, diciéndole que estas nefastas reformas no pasarán. Vamos a continuar en este paro indefinido, porque Barranco Bermeja es de movilización y de lucha. ¿Dónde se van a concentrar en este momento? Vamos hasta la avenida 25 de agosto, es un sitio emblemático de Barranco Bermeja, allí vamos a culminar un acto político y luego en horas de la tarde vamos a realizar un acto cultural allá en horas públicas, convocando a la gente de Barranco Bermeja para que nos acompañe en esta gran movilización. David, muchas gracias. Pues bien, Barranco Bermeja, es todo lo que se vive en este momento aquí en el paro nacional de Barranco Bermeja, la marcha que ha sido masiva hoy, 28 de mayo del 2021, un mes que se cumple el paro nacional en el país, como lo ha dicho David Ravelo Crespo en este momento, toda esta cantidad de gente se va hasta la puerta del 25 de agosto de la refinería de Barranco Bermeja para estar allá en apoyo a los demás líderes sociales que allá también se encuentran, defensores de derechos humanos. La concentración después se va hasta el sector de obras públicas y allá se va a hacer un acto cultural. Esto es todo por el momento compañeros, Enlace Noticias seguiré informando acerca de lo que ocurre hoy en Barranco Bermeja. Informo para Enlace Noticias, yo a Jaira Porras.